es posible evitar la primera habilidad de Sven con su scepter siendo Mars sí y es posible ok el truco aquí es lanzar la lanza cuando Sven esté ya cerca no cuando esté demasiado lejos ok y lo haces cuando aún esté en camino va a fallar la lanza entonces es posible sí sí es posible este es de los combos más fáciles que puedes encontrar se trata de canalizar tu martillo y utilizar tu ultimate ok es de los más sencillos que hay consejo no hagas esto de espaldas al querer ultear tu héroe va a girar y ese pequeño giro va a ser el tiempo suficiente para que el Stump no conecte por ejemplo aquí voy a girar por el ulti y como puedes ver el Stump no conecto el turn puede escapar del círculo de árboles que él crea con un Iron Branch es muy sencillo solo tienes que seleccionarlo sobre ti y vas a salir lo malo de esto es que a veces pasa y a veces no ya que el Iron Branch tiene que quedar justo al centro como pudiste ver el tren quedó atrapado vamos a inventarlo una vez más y como puedes ver ahora salió esto es posible sí pero puede fallar también si es tu último recurso puedes usarlo pero créeme puede fallar aquí he logrado dos y he fallado uno pero quién sabe quizás es tu día de suerte y a ti si te funciona lo que acabas de ver ha sido un Bloodseeker romper el Coil de Pug evitando el daño y el Stump solo con el Ur Scepter lo que acabas de ver es a un Bloodseeker romper el Coil del Pug sin recibir daño ni mucho menos el Stump esto es un tanto difícil y quizás con práctica lo mejores pero por lo menos a mí aún no me funciona al 100% ahí me salió nuevamente pero va a haber ocasiones en las que fallas como puedes ver esta vez no me salió no rompí el Coil pero es una de las tantas maneras que tienes de cómo huir de Pug otra que también es posible es esta pero esta es mucho más loca es Force con Manta algo así también es algo riesgoso de hacerlo porque podrías gastar el Force y la Manta para al final terminar en Stump entonces aquí nuevamente me salió pero van a haber ocasiones en las que fallas y es aquí el vídeo yo soy Gex si te gustó ya sabes suscríbete y siguen mis redes